Un simple control de identidad destinado a proteger a la comunidad de delincuentes con órdenes de detención pendiente desató el infierno de Dante no sólo en Panguipulli, una localidad habitualmente bucólica, sino en la propia capital. Edificios públicos reducidos a cenizas, buses que han corrido a la misma suerte y hasta cuarteles policiales atacadas por turbas son las consecuencias de un simple trámite al que todos los ciudadanos estamos obligados. Más allá del hecho mismo y su calificación jurídica, es un hecho también que el carabinero se encontrara realizando una tarea para la cual no sólo está legalmente habilitado, sino que tiene la obligación de realizar. Es un hecho también que cumplió con los protocolos de advertencia verbal primero y haciendo uso de su arma de fuego disparando contra el suelo después. Y es un hecho del que todos hemos podido ser testigos que hubo un ataque con armas, que hoy sabemos no eran de utilería y tienen una reconocida letalidad. Todo esto, sin embargo, parece irrelevante a la hora de condenar públicamente el accionar de un carabinero o justificar el vandalismo contra servicios públicos y privados. Peor aún, las propias autoridades, de forma anodina y vacía, simplemente se limitan a decir que piden la máxima diligencia de la institución policial para aclarecer el hecho, poniendo sobre la policía la carga de la prueba y dejando en la opinión pública la sensación de algún grado de responsabilidad aún antes de toda investigación. Esto último es lo más parecido al conocido acto de Ponce Pilato, cuando al lavar sus manos dejó en la muchedumbre la decisión de quién debía ser crucificado. ¿Son el terrorismo y el vandalismo inevitables en una sociedad democrática? ¿Carece la autoridad de toda herramienta para combatirlos? ¿O se trata sólo de una falta de facultades legales negadas por la oposición? Según el relato bíblico, Pilato terminó atormentado por la conciencia de haber obrado injustamente. Es de esperar que esa conciencia no sólo evite la condena fácil al actual policial, sino que sirva para asumir con diligencia y responsabilidad las obligaciones que se ha estado dispuesto a asumir y que esas responsabilidades se asuman de cara al país que clama por orden y paz. Muy bien, muy buenos días, queridos auditores de Conectados en Agricultura. Como ustedes ya saben, el que les habla es Giovanni Calderón, reemplazante habitual de Don Checho Irani, que está disfrutando de sus merecidas vacaciones. Once de la mañana con nueve minutos y estamos con dos grandes invitados, ambos candidatos a la convención constituyente. Vamos a tener la oportunidad de conversar de muchos temas con ellos. Carolina García, ¿cómo estás tú? Hola Giovanni, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Hola Gonzalo, que te veo muy bien instalado. Sí, Gonzalo, ahí se ve con un lindo paisaje de fondo de la Araucanía. ¿Cómo estás, Gonzalo? Arenas Jodar. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantado, sobre todo en este día especial, digamos, después del fin de semana que hemos vivido. Tú eres especialista ahí en el tema, particularmente la Araucanía, y te tocó también conocer sobre temas de seguridad, así que tenemos bastante tema para conversar hoy día, pero no podemos sino partir saludando a nuestros auspiciadores. por de pronto contarles que este programa se retransmite a través de la señal 841 de GTD y 31 de Telefónica del Sur a las 20 horas. Pero quiero decirles que en realidad el programa en GTD parte a las 9 y 15, para que no se confundan, porque el otro día alguien me decía, estuvimos esperando mucho rato ahí, pero parte a las 21 y 15. Y nuestro WhatsApp es el más 56 9 42 48 98 04, más 56 9 42 48 98 04, para que nos envíen todos sus mensajes de voz, para que los escuchemos posteriormente y los comentemos. Muy bien. Bueno, si hay algo que ustedes dos, nuestros dos invitados de hoy tienen en común, es que están enfrentando este desafío enorme de intentar llegar a la Convención Constituyente, naturalmente que nosotros esperamos que ambos lleguen ahí. Y antes de que entremos al tema de Panguipú y en general lo que está ocurriendo en materia de orden y seguridad, yo creo que es súper importante conocerlos un poquito a ambos, para luego también conversar sobre aquello que los ha impulsado a asumir este desafío y cómo ven ese desafío en el futuro, digamos, en la eventualidad de que llegasen a estar ahí, cuáles creen ustedes que deben ser los aspectos claves que debe contener la nueva Constitución. Partamos contigo, Carolina. Cuéntanos un poquito tu historia, porque yo sé que es muy interesante. Eres coach, tienes una serie de actividades vinculadas a lo que tú nos vas a contar, un poco tu historia, que yo creo que es muy ejemplar desde muchos puntos de vista, pero probablemente no todos los auditores tienen el privilegio de conocerla. Así que cuéntanos. Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando. Yo, como bien tú dijiste, Giovanni, yo soy Carolina García y soy candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 13, que es San Miguel, San Ramón, La Cisterna, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerca y El Bosque. Bueno, tú me invitabas a contar de mi historia y quiero antes partir diciendo que, bueno, que a mí me traen muchas cosas el ser constituyente, ya que soy mamá, emprendedora, jefe de hogar monoparental. Soy ingeniero civil de profesión y hace muchos años tuve un accidente que me dejó con una discapacidad muy importante y en silla de ruedas. Por lo tanto, he vivido en primera persona, Giovanni, lo que es ser excluida de muchas instancias, como por ejemplo profesionales. Yo tuve oportunidades dado que mi accidente fue un accidente laboral y por lo tanto la ley de accidentes laborales me ampara. Entonces puedo cambiar mi silla, puedo tener cuidadoras que me ayudan porque yo quedé con una discapacidad muy severa y necesito que me ayuden a levantarme, a acostarme o si no, no puedo salir de mi casa. Entonces, el 18% de la población de nuestro país tiene algún tipo de discapacidad y el 55% son personas de los gentiles más vulnerables. Por lo tanto, ahí hay todo un tema de que somos invisibles. Entonces, bueno, yo he tenido toda una historia ahí de que me tuve que reinventar, que no encontraba trabajo porque ya parece que el uniforme de ingeniero no me servía. Entonces, por eso me convertí en coach, como tú decías ahí al comienzo. Y bueno, es la realidad que tenemos que vivir las personas con discapacidad en este país. Pero bueno, yo quiero ser constituyente por un montón de otras cosas también que creo que estamos viviendo momentos históricos en nuestro país y que vamos a entrar en materia seguramente más adelante. Pero creo que hoy todos tenemos una oportunidad y yo quisiera estar ahí para representar a todos los que tenemos algún tipo de discapacidad y que quede manifestado en la Constitución de alguna manera para que no sigamos siendo invisibles porque no nos cuentan en el censo o para diferentes tipos de distribución de presupuestos. Entonces, ahí Gonzalo, que estuvo en los ministerios ahí, puede decir más, pero de repente yo me he encontrado conversando con subsecretarios y todo, diciéndoles, oiga, ¿por qué nos dejamos nuevamente fuera del conteo? No, es que teníamos que salir rápido. Entonces, pareciera que las personas con discapacidad quedamos fuera de todo. ¿Y cómo construimos políticas públicas? Interesante el dato que nos entregabas Carolina en el sentido de que hay un 17% del total de la población nacional con algún tipo de discapacidad y de ese 17%, un 55% corresponde a los quintiles más pobres. O sea, en definitiva, alrededor del 10% del total de la población nacional de escasos recursos tiene algún grado de discapacidad. Es un porcentaje importante de personas que, como tú bien dices, han estado de manera muy secundaria en el foco de las políticas públicas y probablemente requieran una atención o una mirada distinta, digamos, desde no solamente las normas, sino que lo que es más importante es la distribución del presupuesto. Don Gonzalo... Giovanni, solamente agregar que es muy importante lo que tú dijiste, el 10% de la población más vulnerable, de ese 10%, el 60% son mujeres. Y si tomamos en cuenta que más del 85% de las personas que cuidan a los enfermos, a los de tercera edad, a los viejitos o a las personas con discapacidad son mujeres que no tienen acceso al mercado laboral, entonces el círculo de la pobreza se nos agudiza. Entonces, como bien tú dices, es una realidad que tenemos que hacernos cargo de alguna manera. Sí, efectivamente, es esto un mundo muy poco visible, que es el de las familias con personas mayores o postradas, en que siempre hay un miembro de la familia que normalmente es una mujer, que es la persona que tiene a cargo al mayor, al discapacitado o al postrado, y naturalmente que eso limita sus posibilidades de vida, sus posibilidades laborales, y va profundizando, como tú bien decías, Carolina, el círculo de la pobreza. Hace muy poco tiempo que se ha puesto foco en este grupo de personas que de alguna manera están marginadas del mercado laboral porque se ven obligadas a cuidar a la persona que está en el hogar, digamos. Bueno, este es un tema súper interesante para tratar especialmente en lo que se refiere a las políticas públicas con la tercera edad. Pero don Gonzalo Arenas Odar, que además tiene el tremendo privilegio de ser amigo mío, es abogado historiador y fue diputado por Angol en la Araucanía, y le tocó también trabajar en distintos ministerios, en el gobierno, entre el Ministerio Interior, también en Salud y en otros ministerios, donde, bueno, es una gran experiencia poder conocer el funcionamiento del Estado. Cuéntanos un poquito más de ti, Gonzalo, antes de entrar en materia, como yo les comentaba hoy día, el gran tema es Panguipulli y todas sus consecuencias, pero también yo creo que vale la pena, además que la radio agricultura se escucha, en la Araucanía, es muy escuchada, que te conozcan un poquito más y nos cuentes qué te llevó a enfrentar este desafío. Bueno, gracias, Giovanni. Se escucha bien a Dios, ¿no? ¿Sí? Más o menos, pero te escucho. Bueno, yo creo que mi principal presentación es decir que soy amigo tuyo. Y bueno, soy abogado, soy historiador, fui diputado efectivamente por esta misma zona en la que estoy hoy día, que es la región, la parte norte de la región de Araucanía, que hoy día es el llamado Distrito 22. Ahora estoy hablando que el paisaje es de la comuna de Ercilla. Desde Ercilla estamos aquí conectados. Emblemática una. Y bueno, como tú dices, siempre me he dedicado a la cosa pública, siempre hice asesoría legislativa en distintos ministerios, el último el Ministerio del Interior, y por lo tanto, con esa experiencia pública, es que me pareció fundamental poder participar en un proceso que va a determinar la vida institucional de Chile en los próximos 50 o 60 años, que es la nueva Constitución. Yo creo que es algo muy importante, es trascendental. Aquí hay cosas que se van a poner en juego y que tienen que ver con las bases mismas del progreso de Chile. Y por lo tanto, me pareció importante ir de nuevo por el mismo distrito que yo representé como diputado para representarlos en la Convención Constituyente. Y en eso estamos. Y de qué manera, Gonzalo, para retomar también la conversación después con Carolina, ¿crees tú que se pueden recoger...? Salud a Carolina, que no alcanzas a saludarla. Muchos saludos, Carolina. Igualmente, Gonzalo. Muy bien, muy caballero de tu parte. ¿De qué manera podemos recoger las distintas demandas? Porque hay demandas de todo tipo, digamos, sociales, ¿cierto? Que tienen que ver, por ejemplo, con temáticas como la discapacidad, como el trato con los adultos mayores, pero también hay otro tipo de demandas que tienen que ver con seguridad, con el combate contra la delincuencia, con cómo nos protegemos frente a la corrupción y el terrorismo, que es lo que está sufriendo la Araucanía hace ya un buen rato y que ya se ha vuelto absolutamente intolerable para la población de esa región. ¿De qué forma puede, Gonzalo, la Constitución recoger esa multiplicidad de demanda sin caer en, como dice un amigo mío, Sergio Melnick, me decía el viernes pasado, fue el micrófono, sin caer en el petitorio del sindicato, digamos, sin caer en la lista de supermercados y contener en el fondo principios generales que permitan satisfacer esas demandas en un ambiente de libertad? Sí, mira, ahí hay un tema importante por el cual hay que partir. Aquí no hay que caer en el infantilismo de que hay que partir desde cero y que la Constitución se tiene que escribir totalmente como si nada hubiese pasado en los últimos 200 años, porque la Constitución actual, salvo lo que digan algunos, no es la Constitución de Pinochet. La Constitución actual tiene normas de Ricardo Lagos, tiene normas de Eduardo Frey, tiene normas de Patricio Elwin. Yo me gustaría decir que no le queda ni una coma de la Constitución del 80. ...de la Constitución. Claro, entonces, y además tiene casi un 30% de disposición de la tradición constitucional. Sí, se nos cae la señal, Gonzalo. Sí, voy a aprovechar de preguntarle a Carolina esto que nos plantea Gonzalo, que tiene toda la razón, digamos, que de la Constitución, del texto original de la Constitución del 80 aprobada en el plebiscito del 81, prácticamente no queda ninguna coma. En el actual texto constitucional hubo dos grandes reformas, enormes reformas, que fue la del 89, antes del retorno a la democracia, que fue una reforma acordada con todas las fuerzas políticas democráticas, y posteriormente la gran reforma de Ricardo Lagos, al punto que Ricardo Lagos firma la Constitución y se manda un discurso de antología diciendo que esta por fin es la casa de todos, digamos. Entonces, efectivamente, más allá del resultado del plebiscito pasado, es un hecho que esta Constitución es la evolución de todo un proceso y que además recoge la tradición constitucional de 200 años, que ya tiene Chile, que es bastante extensa. ¿Está Gonzalo en línea antes o voy con Carolina? Sí, Carolina. Dime, ¿qué me deja preguntar con respecto a eso? ¿Cuál es tu...? ¿Qué pienso yo de...? Sí. Mira, yo creo que acá hay confusiones, como bien decía acá nuestro amigo Gonzalo, ya que en la Constitución de 1980 casi no queda nada, y si nosotros nos vamos realmente a cada uno de los artículos de la Constitución, ahí se consagran muchos de los derechos, los de la vivienda, la salud, la educación, está muy bien redactada. Sin embargo, después vinieron muchas reformas que le hizo el presidente Lago y ya no queda casi nada, pero de ahí tienen que venir las políticas públicas a apoyarnos a que esto se haga realidad. Entonces, creo que hay una confusión. Por ejemplo, si nos vamos a la Constitución de Estados Unidos, tiene pero cientos de años y solamente se le han ido haciendo ciertos adéndums y no es necesario partir de cero. Pero bueno, creo que por lo que te decía, que hay una confusión solamente porque fue escrita en el gobierno del presidente Pinochet en su originalidad, con lo cual trae controversia. Sin embargo, hoy estamos enfrentados a la necesidad de escribir una hoja en blanco, que por supuesto que hay cosas de la Constitución de 1980 que están perfectamente redactadas y son rescatables. Pero vamos a tener que entrar a discutir ahí, Giovanni, ya que pareciera que no hay consenso en que están bien redactadas y tenemos que partir casi como diciendo que nada de eso sirvió. Sí, tenemos harto paño que cortar acá en materia constitucional. Es un agrado poder conversar contigo, Carolina, y con Gonzalo. Estamos con Carolina García y Gonzalo Arenas, ambos candidatos a la Convención Constituyente. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver sobre lo que tú planteas y este debate que se ha generado en torno a la necesidad de la hoja en blanco y cómo debería proceder la Convención Constituyente tan pronto sea elegida. Vamos a la pausa y volvemos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, once de la mañana con treinta minutos, estamos con Carolina García, ingeniera civil, candidata por Evópolis a la Convención Constituyente por el Distrito Número 13 y con don Gonzalo Arenas Jodar, abogado e historiador, también candidato a la Convención Constituyente por la región de Araucanía. Le pusieron una foto ahí de la primera comunión a Gonzalo en el generador de cara de Ectere. Yo lo conocí con más de ese edad más o menos. Tenía como 15 años. Se ve demasiado joven. Claro, no lo van a reconocer. La gente de Araucanía no lo va a reconocer. ¿Vas a pensar que es mi hijo? ¡Claro! Oye, retomando un poco, conversábamos con Carolina cuando se cayó la conexión Gonzalo sobre esta necesidad de la hoja en blanco que en realidad, en términos reales, prácticos, de cómo debiera proceder esta Asamblea, ¿cuántos van a ser? 167, ¿no? Los constituyentes. No, 155. Pero más los... Ah, no, quedaron dentro. El cuota indígena. Quedaron dentro. Quedaron dentro. 155, igual que la Cámara de Diputados. Vamos a tener dos Cámaras de Diputados sesionando simultáneamente, pero con distintos objetivos, digamos. En términos prácticos, es virtualmente imposible partir de una hoja en blanco. Y cuando hablamos del punto de partida, no nos referimos al texto específicamente de la Constitución, sino a los principios y a la tradición constitucional que están ahí reflejados, que no parten con la Constitución del 80. Hay principios que tienen su origen incluso en los reglamentos constitucionales que son anteriores a la Constitución del 33, que fue la primera de 1833. Fue la primera con una vigencia más importante en el tiempo, digamos. Gonzalo. Así es. Como tú lo dices muy bien, Giovanni, esto hay que tener en cuenta que además hay muchas cosas que están en la Constitución y que se aprendieron con bastante dolor y sacrificio en la historia de Chile. Por ejemplo, el tema este del fin de las leyes periódicas y que la ley de presupuesto, si no es aprobada por el Congreso, igual rígela el año anterior, etc. Esas son normas que se aprendieron porque fueron una de las causas de la Guerra Civil de 1891. Y así una cantidad de normas que se debieron o se escribieron por crisis que vivió el país y que son parte, por tanto, de un aprendizaje de errores y rectificaciones que uno no puede dejar de lado. Por ejemplo, aquí se ha discutido mucho sobre el sistema político que debería estar vigente en Chile. Es un sistema presidencial, un sistema parlamentario, semipresidencial. Bueno, aquí también hay que ser muy clave que las constituciones no son buenas o malas en abstracto. Una constitución que funciona en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en los países nórdicos, no tiene por qué funcionar igual de bien en Chile. Las constituciones son buenas o malas dependiendo de cuánto se ajustan a la realidad del país en el cual están. Y, por ejemplo, la historia de Chile siempre ha demostrado que una autoridad presidencial fuerte es la forma en que se ha generado progreso en Chile. Las veces que se ha debilitado la figura presidencial en Chile se ha caído en una politiquería muy dañina y ha terminado en crisis institucionales, que fue lo que ocurrió después de la Guerra Civil del 91. Entonces, uno tiene que atender mucho de los propios errores como país y que muchas generaciones de chilenos también muy bien inspirados y algunos muy capaces y mucho más capaces que muchos de los que están hoy día descubrieron que eran las mejores formas para poder vivir en sociedad en nuestro país. Por lo tanto, esto de creer que llevamos 200 años haciendo todo mal y que ahora un grupo iluminado va a encontrar la solución constitucional que nadie dio durante 200 años. Ese es un infantilismo político que debemos evitar porque Chile no empezó ayer y las personas que han dado parte de su vida por este país durante 200 años no hicieron todo mal, sino que muchos lo hicieron muy bien y con muy buenas intenciones. Sí, tocaré un punto muy de fondo, Gonzalo, que es en el fondo cómo un texto constitucional recoge la experiencia, ¿cierto? Recoge la historia. El régimen presidencial chileno que ha sido calificado de todas las formas posibles no existe porque sí, digamos. No es que se le ocurrió a alguien en un minuto mire, acá es mejor tener a un presidente que tener un régimen parlamentario en que los parlamentarios se pongan de acuerdo en quién gobierna porque, vaya, si le preguntáramos a la ciudadanía a usted, ¿le gustaría que la Cámara de Diputados determinara quién gobierna? No sé con qué respuesta nos encontraríamos. La verdad es que, como tú bien dices, acá hay una experiencia que se recoge en los distintos textos constitucionales que ha tenido la historia de Chile que tiene que ver además con una cultura porque los países que tienen regímenes distintos, por ejemplo, Inglaterra, que tiene un régimen parlamentario, tienen tradiciones de siglos, de asambleas que resolvían los temas de Estado con una cultura completamente distinta a la chilena. O sea, el grado de irresponsabilidad que hemos visto en los últimos años en los parlamentarios nacionales, no sé si alguna vez se habrá dado en la historia de Inglaterra porque existen los suficientes mecanismos que muchas veces son incluso no escritos, son mecanismos de controle consuetudinario basado en la costumbre que permiten ese equilibrio. Carolina, tú, este tema en particular creo que es muy relevante empezar a discutirlo desde ya que es el régimen de gobierno, un presidencialismo, un semipresidencialismo, un parlamentarismo, ¿cómo ves tú las necesidades de distribución del poder para el futuro de Chile? Mira, es muy importante lo que tú estás planteando Giovanni y lo que dice Gonzalo y seguro que va a ser en materia de discusión, va a ser muy difícil poner en práctica soluciones de salón o de sala de clase, tendremos tendremos que ver temas híbridos porque las discusiones constitucionales no son un laboratorio, como decía acá Gonzalo. Hoy, si nos vamos al tema político que tú bien traías, hoy tenemos 27 fuerzas políticas y 17 presentes en el Congreso. así es. Entonces, o sea, no somos un Estados Unidos en que tenemos a los demócratas y a los republicanos y hay unos cuantos y hay unos medios ahí desperfilados, pero no, nosotros somos una cantidad de personajes en la misma Cámara, entonces, que se pongan de acuerdo en la misma coalición de, por ejemplo, de Chile Vamos, de la derecha, ya es un tema porque tenemos desde republicanos hasta los más rojos como son Evópolis, como le dicen los republicanos, entonces, ya si nos ponemos de acuerdo en la misma coalición y exactamente igual en el otro costado y si vemos a un frente amplio más descolgado, oye, cuidado, yo no me iría a un sistema parlamentarista pero ni hablar, o sea, si ya es muy difícil que esa, no sé, no quiero caricaturizar pero le podría poner montones de adjetivos a lo que significa hoy la Cámara, pero hoy estamos entrampados en un tema de que no sacamos adelante las leyes, entonces, ¿por qué? porque es como es como ¿dónde te pongo la pata para que tú no puedas avanzar? Entonces, yo sí estoy de acuerdo como decía Gonzalo con un sistema presidencialista que se ha visto que es lo que funciona, sin embargo, estoy súper clara de que no podemos tener este sistema presidencial con tanta autoridad donde el mandatario es el que nombra casi a 89 directores de servicios, ministros, subsecretarios, o sea, es ilógico, entonces, sí ir dándole más poderes al parlamentario, pero tampoco haciéndolo como plantean algunos, de darle más poder a la ciudadanía, como que esto sea algo en que vamos a todos a gobernar ahora, no podemos hacer caricaturas ni creer que vamos a hacer un laboratorio, como decía, esto es serio. Es imposible que 18 millones de chilenos puedan tomar decisiones, digamos, y tú mencionabas algo que es muy relevante, Carolina, que es el tema de cómo juega el régimen de gobierno con el sistema electoral, de elección de los parlamentarios, porque finalmente el gobierno también va a tener que pasar leyes y requiere, tiene que haber cierta armonía y hoy día, hace ya dos periodos parlamentarios, somos testigos de cómo la reforma que se introdujo, tú mencionabas el caso de Estados Unidos, la reforma que se introdujo en Chile al sistema electoral determinó que, estando los incentivos puestos en el sistema anterior, en el famoso binominal, hacia la formación de grandes coaliciones, que fue lo que llevó al país al progreso que ha tenido en los últimos 30 años, la concertación, por un lado, Chile Vamos, como se le llama, la centro-derecha por otro, se quebró, se sustituyó, mejor dicho, por otro sistema que tiende, que establece incentivos para dispersión, y es así como tú bien mencionabas, Carolina, de 27 partidos legalmente configurados, 17 tienen representación parlamentaria y cada día se digregan más, sin ir más lejos, al Frente Amplio, que llegó como una sola coalición en el Parlamento está completamente digregada, hoy día, y los personajes están cada uno por su lado, digamos, Pamela Giles ya no forma parte del famoso Frente Amplio, y en definitiva, eso, naturalmente, que lo único que ha logrado es un choque institucional entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, entonces, ahí hay un tema que es muy importante, cómo logramos un sistema de distribución del poder que sea armónico, y en que los incentivos estén puestos precisamente para llegar a acuerdos y no para digregarnos. Mis queridos... Yo creo que en eso, Giovanni, tú tienes mucha razón y pienso que esa es una gran tarea de los que lleguemos a la convención constitucional, que espero que con Gonzalo lleguemos, es que cómo vamos a darnos a dialogar, porque acá no va a ser oye, mira, cómo te pongo la pata encima o termina de hablar para decirte que estás totalmente equivocado, porque es un poco lo que estamos viendo hoy, que cómo se comportan nuestros parlamentarios. Tuviste ahí a un pobre Boric que cuando fue y se juntó con la gente para el día que firmaron el acuerdo de paz, oye, casi lo trasquilaron después su mismo partido. Lo junieron, efectivamente. por casi traidor, entonces queremos dialogar, queremos ponernos de acuerdo, queremos sacar algo adelante, es un gran tema y como tú dices, vamos a tener que perfeccionar el sistema electoral, definitivamente, para poder tener un mejor Estado democrático de derecho. Así es, bueno, mis queridos con Tertulio, Gonzalo, vamos a la pausa cortito y volvemos contigo, ¿te parece? Vamos y volvemos. En Tepillé, nuestra misión es cuidar que no. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Tepillé, vamos a ver. Tepillé, vamos a ver. Bueno, ya estamos de regreso, 11 con 45 y lo dejé con la palabra en la boca, don Gonzalo Arenas Jodar. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Tú, tú quedaste ahí con la palabra, estábamos hablando de esta situación del régimen de gobierno. Gonzalo, ¿tú querías agregar algo antes de que pasemos al tema de Panguipuy? ¿Qué? Dice que se nos fue de nuevo. ¿Se nos cayó Gonzalo? Se nos cayó Gonzalo. Entonces, aprovechemos Carolina de conversar un poquito, introducirnos, vamos a tener oportunidades de conversar más tarde, después de la noticia, sobre lo que ha ocurrido con esto de Panguipuy, a propósito un poco de la editorial que hacíamos hoy, que en estricto rigor no tiene que ver con el tema de la Araucanía, si bien se produce en un sector, digamos, también que está dentro del conflicto, pero esto es más bien materia de seguridad pública y que ha dado origen a una actitud muy violenta que no tiene ninguna justificación porque la verdad es que, como bien decía Luis Larraín en el programa anterior, ¿a este? ¿Ahí llegó Gonzalo? ¿Volvió? ¿Sí? Tenemos problema técnico. Comentaba Carolina que en el programa anterior Luis Larraín decía con toda justicia, digamos, de que no se trata de ciudadanía enojada, digamos, enardecida o de ciudadanía indignada por lo que pasó con esta persona porque la ciudadanía no reacciona de esa forma. La ciudadanía no va a quemar municipalidades, no va a quemar buses, no va a atacar comisarías. No es esa la forma en que reacciona una ciudadanía indigna. Eso es más bien vandalismo e incluso diríamos que ataques organizados, digamos. Todo parece indicar que así fue. De hecho, a mí me cuesta creer que la población de Panguipulli haya reaccionado de esa manera. Yo creo que hubo elementos que no eran precisamente locales. cuéntanos un poquito tu visión del tema Carolina, porque la verdad es que esta cuestión es muy opinable en razón de los hechos. A mí me ha tenido te diría como entre frustrada, triste y enojada a la vez, porque siento que nuevamente nos estamos confundiendo y nos están confundiendo a toda la ciudadanía. Dado que yo quisiera ser cauta también, porque va a estar en manos de la fiscalía, pero no puede ser que frente a un actuar de carabinero que si uno ve los videos, la persona al cual se le llama malabarista, yo diría la persona que lo agrede estaba realmente con unos sables en sus manos en sentido de agresión. O sea, yo te digo honestamente, si no tengo nada que ocultar o veo a un carabinero que está frente a mí con un arma de fuego, creo que lo más sensato que haría sería bajar mis manos y, no sé, tirarme al suelo si es que puedo, porque nadie quiere morir, pero veo que por lo visto esta persona se le abalanza, entonces ¿qué es lo que iba a hacer el carabinero? Y bueno, ¿cómo reacciona la ciudadanía? Yo sería muy cauta en pensar que es la ciudadanía, yo tengo muchos conocidos en el sector, he tenido algunas invitaciones para ir años anteriores y es un lugar absolutamente tranquilo, apacible, donde no, donde, ahí se hacen, se hacen hasta conciertos, entonces, ¿quiénes son los que quemaron la misma comisaría? la gente de Panguipuyi no, la gente de Panguipuyi está aterrada, Giovanni, no salen de su casa, entonces, nuevamente, ante cualquier cosa, vamos a llamar a quemar la comisaría, yo también estuve escuchando la primera pauta de Luis Larraín y José Antonio Viera Gallo, lo escuché atentamente, estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis Larraín y no con con lo que decía José Antonio que decía que más o menos que era un derecho, pero no, no podemos entrar a quemar cualquier, o sea, todo lo que, los patrimonios, la infraestructura, yo estoy súper de acuerdo en que no podemos dejar pasar nuevamente vidas humanas, pero por favor pongamos la pausa, llamemos a la paz, no estamos llamando a quemar. Lo que tú dices es muy cierto, Carolina, particularmente llama mucho la atención de que personeros con una voz importante que además tienen espacio como José Antonio Viera Gallo, digamos, hagan esta como como decirlo sacada de pillo en el fondo como esto de bajarle el perfil a lo que ha ocurrido como consecuencia de lo que pasó en Panguipulli y decir poco menos que hay un derecho a la desobediencia civil. Yo creo que eso no se justifica en un episodio como este. Son lamentables también las declaraciones de la presidenta de uno de los partidos del Frente Amplio que dijo que poco menos que esto justificaba que los pobres como ella, además ella se autocalificaba de pobres salieran a quemar todo. Yo creo que eso incluso rayan el delito porque es claramente una incitación al odio. Pero Gonzalo, no sé si estás en línea hemos tenido algunos problemas técnicos pero ¿me escuchas Gonzalo? Sí. Sí. Tú querías mencionar algo en relación con el régimen de gobierno y también yo quería preguntarte por esto de Panguipulli porque tú tienes una especialidad en la materia virtualmente prácticamente digamos más te tocó trabajar ahí en la oficina de asuntos indígenas esto naturalmente no está estrictamente vinculado con lo de la Araucanía pero los días previos también hemos sido testigos de una serie de atentados en la región que parecen no tener fin entonces ¿cómo ves tú en fondo el manejo de estas situaciones en una condición en que no se ve una determinación una decisión de la autoridad política de poner coto de alguna manera a todo lo que está pasando? ¿se nos fue Gonzalo de nuevo? ¿cómo tan mala suerte? ¿se nos fue de nuevo? ¿se nos fue de nuevo? bueno seguimos con Carolina yo le preguntaba porque un poco Carolina en lo que mencionábamos en la en la editorial las señales son equivocas o sea si aquí no hay una condena clara definitiva sin amballes sin condiciones al tipo de acto de violencia del que fuimos testigos en Panguipugui la quema de la municipalidad sin ir más lejos otros servicios públicos la quema de buses que ya se ha vuelto tan habitual si no hay una condena de esa naturaleza por parte de todas las fuerzas políticas todas si acá no puede haber excepción no puede haber nadie que salga a decir sabe que mire es que las circunstancias que pobre niño que no sé qué yo no sé si un pobre niño aparentemente no por acá demandarme hay una información sobre la hoja de antecedentes de la persona que falleció pero independientemente de eso más allá siempre la muerte de una persona es lamentable eso no no lo vamos a discutir pero no podemos justificar lo que ha ocurrido ni en Panguipulli ni en la región metropolitana con ocasión de este lamentable incidente que por lo demás es responsabilidad de una persona no de una institución ¿cómo ves tú la reacción del mundo político en general Carolina y qué te gustaría que pasara digamos mira Giovanni yo había dejado Twitter por una por casi por sanidad mental pero hoy que estoy de candidata he vuelto a Twitter entonces me meto me meto todos los días por supuesto y en cada en a cada rato y realmente es lamentable o sea ver las manifestaciones de actores de teleseries de políticos de gente de renombre diciendo que nuevamente el actuar de carabineros que habían matado a este pobre malabarista inocente entonces cuidado o sea dejemos que la justicia actúe pero diciendo que llamando a manifestarse y que arda que arda la justicia y que ardan las instituciones entonces que vamos a salir a quemar Chile nuevamente como quemaron las iglesias en algún minuto capaz que si el carabinero era católico oye van a quemar todas las iglesias de la zona entonces entonces como como nos estamos manifestando como estamos llamando a la cordura que eso fue lo que yo quise decirte que esto me preocupa porque esto pone es como que en el fondo digo ok ante cualquier problema que haya ciudadano ¿cómo respondemos? respondemos con amenaza con huelga con paro con quema con toma de las de las de las plazas y entonces la ciudadanía que quiere vivir en paz nuevamente nos tenemos que quedar guardados en nuestras casas porque los demás se están manifestando entonces acá queremos vivir en paz tenemos derecho a vivir con tranquilidad imagínate la gente allá de Panguipulli que está se supone que descansando están aterrados Giovanni así es y la verdad como tú bien dices Carolina aquí la gran pregunta es cómo debieran reaccionar los líderes de opinión en general yo creo que la primera reacción en este tipo de situaciones es de cordura es de templanza es de tranquilidad digamos hacer un llamado a esperar las investigaciones a no hacer juicios previos ni siquiera sugerir porque muchas veces las declaraciones cuando dicen no mire le hemos exigido a carabinero que ponga todos los antecedentes a disposición de la justicia es obvio que carabineros tiene que que carabineros tiene que entregar todos los antecedentes al ministerio público y a la justicia en general eso es obvio digamos pero al decirlo en el fondo estamos poniendo en tela de juicio lo que eventualmente ahí pasó y la verdad es que no solo las imágenes sino que en general todo el episodio es bastante evidente después será la justicia la que determinará si hubo o no necesidad racional del medio empleado o proporcionalidad como le llaman a algunos que no es exactamente lo mismo y determinar si hay una legítima defensa que se ajusta a las condiciones que establece la ley pero lo que claramente no hay y eso no admite discusión es un carabinero que quiera matar a una persona porque sí que es lo que queda en la opinión pública cuando salen estos artistas a manifestar apoyos solidarios con unas declaraciones que de verdad no sé desde mi punto de vista yo creo que lo único que hacen es enrarecer más el ambiente polarizar más la discusión evitar la discusión de fondo la discusión técnica la discusión política de fondo y en definitiva hacer que unos y otros nos atrinchetemos nuestras posiciones bueno y como tú dices en el fondo es bastante irresponsable es como este llamado de rodiemos la convención constitucional entonces ya apartamos con la patada izquierda ya apartamos haciéndole las zancadillas a los que van como candidatos entonces a mí de repente mis amigas me dicen oye tú eres suicida suicida eres loca o qué porque qué te vas a ir a meter ahí entonces bueno yo creo que la invitación es a la cordura vivamos sentémonos pongámosle paño frío y tratemos de sacar adelante los temas o si no vamos a seguir en esto dándonos vuelta como siempre efectivamente yo Carolina estamos con Carolina García candidata a la convención constituyente por el distrito 13 yo admiro a las personas como tú como Gonzalo Arenas como Marcela Cubillo Paulina Cantor distintos candidatos a la asamblea constituyente a la convención constituyente que hemos tenido porque la verdad es que tiene un costo personal familiar incluso financiero económico muy alto enfrentar este desafío y de verdad yo respeto muchísimo lo que estás haciendo te deseamos el mayor de los éxitos ojalá te podamos tener ahí en la convención en representación de Bópoli que se ha transformado en una fuerza política importante y nada nuestros mejores deseos Carolina y si Dios quiere en algún minuto podremos volver a estar conversando de esto y otros temas que requieren tanto análisis pero feliz muchas gracias Giovanni por la invitación bueno un saludo a Gonzalo ahí que que parece que me dejó hablar a mí no más y ya vamos a estar con él ahora después de la noticia gracias gracias por la invitación y feliz que me invites otra vez ya pues encantado y nosotros nos vamos a las noticias y volvemos con Conectados en Agricultura Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Conectados en Agricultura Bueno 12 del mediodía con 7 minutos volvemos en Conectados en Agricultura con un interesantísimo invitado del ex ministro de Medio Ambiente Don Pablo Adeniel ¿Cómo está usted Don Pablo? Hola Giovanni muy bien muchas gracias por la invitación un gusto estar en el programa de nada pues tenemos tenemos hartos temas y efectivamente por fin está Gonzalo Arenas ahí en línea vamos a ir a nuestro consejo tecnológico del día y volvemos con una interesante conversación a propósito también del proceso constituyente Sean todos bienvenidos a una mini sección tecnológica con algunos tips que te ayudarán a sacarle el máximo potencial a tu teléfono o a tu computador les habla Gastón y hoy les comentaré algo que me dejó muy sorprendido y con una duda de cómo será la tecnología en el futuro desde que los teléfonos celulares se convirtieron en computadores y tienen memoria gigante de 30 128 o 256 GB de capacidad es que se transformaron en nuestros baúles de los recuerdos donde guardamos los momentos más entretenidos esto se da mucho con las fotografías en mi caso tengo más de 20 GB de fotos donde tengo almacenado los mejores años algunos momentos que me encanta reivir cada cierto tiempo pero ¿qué pasa cuando quieres encontrar una foto en específico y solo tienes recuerdos vagos de ese momento algo así como la ciudad o con quienes estabas? bueno tu smartphone es tan pero tan inteligente que te permite filtrar fotografías por palabras clave por ejemplo teléfono agrupa solo las fotografías que tengan agua y listo te mostrará todas las fotos que tienen agua así también puedes darle indicaciones más específicas como ubicación donde las tomaste día horario o también personas con las que hayas estado de esta manera y con estas indicaciones podrás encontrar la foto que tú estás buscando de una manera más rápida para utilizar esta opción solo debes abrir la sección de fotos y apretar la lupa en la esquina inferior derecha donde podrás poner todas las palabras claves para comenzar a buscar espero que le haya gustado este tip para su smartphone y el día de mañana los espero con otra recomendación o tip tecnológico buenísimo el consejo de Gastón Guerrera y nuestro informático yo el otro día estuve como 20 minutos buscando una foto que ya ni me acuerdo vamos a entrar a un tema vinculado al proceso constituyente pero como hemos tenido tanto problema de comunicación no sé si Gonzalo tú querías hacer alguna referencia al tema anterior sin perjuicio que lo retomemos después al final del programa vamos a volver a conversar de Panguipulli pero te quedaste ahí en el tintero con un par de cosas si, ahí me escuchas yo lo oí si, perfecto ya, si no fuéramos amigos creería que me estabas censurando si, no lo de Panguipulli se señala ahí muy claro que a veces la izquierda confiando lo que es la legítima protesta social indivinidad o sea indignación ciudadana etcétera con lo que es derechamente movimientos de carácter subversivo aquí hay personas y estas acciones violentas son producto de gente muy ideologizada no son de ciudadanos comunes y corrientes son muchos de ellos activistas políticos muchos de ellos anarquistas muchos de ellos con otras tendencias políticas antisistemas y por lo tanto esto de confundir de que es derechamente delito y subordinación prácticamente anarquista con protesta ciudadana es nefasto yo creo que esa actitud propia de la izquierda de justificar toda la violencia o casi toda me parece realmente que es lamentable y nos tiene esta situación de una pérdida de principios de autoridad en Carabinero en los fiscales en los jueces que simplemente lleva al derrumbe de la disilusión entonces con esto no quiero culpar a toda la izquierda yo sé que hay una izquierda importante principalmente la ex-consultación que son partidos políticos tradicionales con mucho respeto al sistema republicano etcétera estoy hablando de esta izquierda nueva que ha surgido asociada al Frente Amplio bueno al Partido Comunista también que también es más tradicional pero que en el fondo justifica toda violencia o al menos la explica cuando en realidad en una sociedad democrática hay violencias que no tienen justificación y tampoco explicación y es un tema importante así es muy buen análisis Gonzalo vamos a retomarlo después que conversemos aquí entre los dos con nuestro invitado Pablo Adeniere bueno quiero comentarte Pablo y bueno tú sabes que ahí estoy en la agencia de sustentabilidad y se nos ocurrió tener un pequeño espacio algunos días de la semana para hablar de estos temas que me parecen relevantes que muchas veces se pierden en la contingencia y especialmente en tu caso como ex ministro tuviste ahí la más alta investidura de esta especialidad por decirlo de alguna manera ¿cómo ves tú el proceso constituyente de cara a las necesidades que tiene el país desde el punto de vista del medio ambiente y de la sustentabilidad y qué te quiero decir con esto de alguna manera las constituciones inciden ¿cierto? en la formación del modelo de desarrollo inciden en la forma en que los países se desarrollan económicamente y eso va determinando por ejemplo externalidades como las que se van tratando de solucionar a través de la ley de la ley de medio ambiente etcétera ¿cuáles son los principios que tú crees que debiera contener la constitución en esta materia de manera de asegurar un modelo de desarrollo sostenible para el país en el tiempo? Mire Giovanni yo creo que los temas ambientales en el marco de la discusión constitucional que está comenzando va a ser un tema tremendamente relevante y probablemente un tema novedoso para la gran audiencia nacional no obstante yo creo que discutirlo a nivel constitucional algunos aspectos de desarrollo sustentable temas ambientales es una tremenda oportunidad lo único que uno podría pedir en el inicio de esta discusión es que quienes votaron rechazo y perdieron el plebiscito o quienes no están de acuerdo o no estuvieron de acuerdo con el acuerdo del 25 de noviembre no se nieguen ni torpedeen esa discusión porque mi experiencia en que los temas ambientales en marcos regulatorios en temas constitucionales requieren grandes y profundos consensos por lo tanto si no hay un consenso amplio es relativamente poco lo que se puede avanzar yo creo que ¿cómo es el consenso en estos temas? yo lo veo escaso yo lo veo escaso muchas veces estos temas se plantean muy en blanco y negro muy influidos por la contingencia a veces hasta de un proyecto en evaluación en el sistema de evaluación de impacto ambiental incide en la discusión por lo tanto yo creo que aquí hay una gran tarea de los constituyentes de allanar a tener grandes consensos y probablemente creo yendo al fondo de tu pregunta Giovanni que yo creo que esta garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación que es como el gran pilar desde el punto de vista constitucional para quienes trabajamos en temas ambientales probablemente requiere ser ampliado donde la protección del medio ambiente ya no tiene que ver sola y exclusivamente con un eventual perjuicio o daño a la salud de las personas sino que tiene que ver también con la conservación y preservación del patrimonio natural que es de todos que es parte de los bienes públicos que cualquier ciudadano puede gozar y que es un deber del Estado también protegerlo ahora ¿cómo hacemos cómo congenamos eso Pablo? estamos con Pablo Adinier ex ministro de medio ambiente director además de País Circular un importante medio digital en materia ambiental quizás el más importante lo invito también a verlo hay paiscircular.cl así es muy buen muy buen medio de difusión ¿cómo congeniamos esas necesidades que tú planteas con también las necesidades de desarrollo económico de explotar de alguna forma los recursos pero como te comentaba de una manera sostenible de una manera que no comprometa las generaciones futuras las posibilidades de las generaciones futuras de gozar de esos bienes de los cuales tiene el país digamos mira eso es súper relevante yo creo que acá hay un principio que probablemente también va a ser objeto de discusión de cómo quedan plasmados los derechos intergeneracionales no solamente somos nosotros sino que son las generaciones que están por venir sin el ánimo de restringir la inversión actual no hay nada más pro desarrollo y pro crecimiento que marcos normativos ambientales fuertes claro precisos porque eso es lo que asegura que otras actividades económicas también se desarrollen o que las actividades económicas que se desarrollan hoy día o que se evalúan ambientalmente hoy día puedan tener una vida útil larga si no tenemos buenos marcos normativos diría yo eso yo creo que de alguna manera perjudica harto también el potencial de crecimiento económico como tú bien dices nosotros que estamos involucrados en este mundo sabemos que la sustentabilidad tiene una pata no solamente medioambiental sino también económica y social gran tema que es lo que tiene que ver con la relación con las comunidades Gonzalo si yo quería hacer una aporte a lo que decía Pablo que me parece muy interesante y es lo que se hace en la región de la Araucanía y la experiencia que se da en materia de derecho medioambiental a propósito del convenio 169 de los pueblos indígenas porque mucho tiempo se dijo que este convenio 169 iba a ser una traba el desarrollo que no se iban a hacer buenos proyectos etcétera y a mí me tocó además de la experiencia en la Araucanía ser director de la UCAE que se llama la línea de coordinación de asuntos indígenas donde se veían las procedencias de consulta de unos 169 y regresando las 10 todas me llamó la atención de lo justo y medido que eran las reclamaciones que se presentaban y muchas de ellas a propósito del convenio 169 y reclamaciones presentadas por los propios pueblos indígenas iban en beneficio de toda la comunidad y resultaban muy razonables o sea hay una aplicación también bastante criteriosa de las comunidades en los poderes que le puede dar la legislación en materia ambiental y un ejemplo muy concreto aquí en la Araucanía por mucho tiempo se habló de hacer una doble vida entre Freire y Villarrica para poder potenciar con turismo etcétera y ese proyecto iba avanzando pero viendo en popa hasta que las comunidades se opusieron a la doble vida porque afectaba patrimonio suyo etcétera se cayó el proyecto debería haber consenso en que habría sido una mala política pública que hubiera una doble vida porque habría colapsado y le habría quitado gran parte del atendido turístico a Villarrica y Pucón y a todo el sector del lago Villarrica entonces uno ve que cuando se empodera la ciudadanía en este caso los pueblos indígenas en materia ambiental no se tiene que entender como que solo traba sino que muchas veces hay una sabiduría social del territorio que es importante mira que interesante lo que menciona Gonzalo yo por lo menos en mi experiencia no conozco regulación ambiental alguna que se ha pretendido que se ha implementado donde no se prenden estas luces de alerta amarillas rojas naranjas donde esto dice va a tener el desarrollo el crecimiento la autonomía etcétera entonces muy interesante y muy valioso lo que comenta Gonzalo o sea en el fondo la ratificación implementación del 169 que fue bastante cuestionado en su momento la verdad que ha hecho que muchos proyectos sean llevaderos que se mejoren en el proceso de participación ciudadana y ahí a uno le viene el convenio de Escazú sí efectivamente buen tema conversé un poquito de eso yo lo que quería rescatar de lo que decía Gonzalo es esto de la sabiduría popular está como un medio demostrado incluso que cuando la mayoría opina algo hay algo ahí digamos de verdad independientemente de que sean visiones subjetivas y claro cuando tú le das la participación en la toma de decisiones a un grupo de personas que son mayoritarias en un territorio determinado las soluciones son mejores la verdad como comentábamos recién la sustentabilidad no es solo medioambiental no mira solamente a mantener los recursos naturales y la posibilidad de explotarlo de una manera armónica con la naturaleza etcétera mira también a la posibilidad de que las inversiones que se realizan sean sostenibles en el tiempo a mí me tocó siempre cuento esta historia Pablo como parlamentario el caso Freirina yo era diputado de la zona cuando ocurrió lo de esta empresa productora de cerdos que pretendía ser la quinta productora de cerdos del mundo era una inversión gigantesca enorme que además daba en ese mismo minuto que todavía estaba partiendo daba mucho empleo para una región muy pequeña en términos de economía y sin embargo se acabó y se acabó por la incapacidad de poder generar este ambiente de sostenibilidad en el tiempo cierto en la relación con la comunidad ahí lo que falló fue la relación con la comunidad que como decía Gonzalo muchas veces claro a uno desde lejos le cuesta entender sus razones pero sus razones tienen y tú planteabas el tema del tratado de Escazú yo ahí tengo una visión discrepante yo sé que hay el mundo ambiental en general es partidario de este tratado primero en términos muy básicos Pablo y Gonzalo comentar que ese tratado fue promovido por el presidente en su primer en su primer periodo digamos y fue desarrollado con posterioridad y es un tratado que tiene que ver más bien con participación ciudadana ese es su su eje porque se le vincula a temas ambientales pero la verdad es que tiene que ver con participación ciudadana y la ratificación de ese tratado por parte de los estados es algo que o sea ya lo tenemos ratificado creo que por dos países menores para nosotros digamos Guyana no recuerdo bien cuáles son y en todo el resto de los países se han manifestado serias dudas sobre la eficacia y el valor de ese tratado para solucionar los problemas que pretende solucionar que básicamente como te comentaba apuntan a la participación ciudadana temprana digamos pasó lo mismo con el convenio 169 que mencionaba efectivamente también se agregó mucho la ratificación fue lenta pero los resultados están positivos están están a la vista pero yo creo que acá es importante reconocer lo que mencionaba también Gonzalo un poco la sabiduría de la gente cuando uno lleva estos procesos a consulta cuando pregunta pregunta la opinión y segundo el tema de los grandes consensos efectivamente como tú recuerda este fue un acuerdo que se inició y que se no solamente se inició se impulsó por un gobierno de signo político al del cual yo orgullosamente participé que el primer gobierno de Sebastián Piñera eso es lo que permite avanzar eso es lo que permite avanzar en estos grandes acuerdos lamentablemente eso no prosperó por una explicación un poquitito a medias pero cuéntale un poquito a la opinión pública mire este es un acuerdo que se impulsó por Chile en el primer gobierno de Sebastián Piñera que básicamente aseguraba como derechos y deberes del Estado de promover y asegurar la participación ciudadana el acceso a la información y el acceso a la justicia ambiental o sea de objetivo bastante noble y bastante bastante compartido y de una manera reitero poco explicada Chile renunció a firmar el acuerdo de Escazú pero ¿qué es lo relevante? son los conceptos que también van a estar en la discusión constitucional el acceso a la justicia ambiental porque hablamos cuando hablamos de justicia ambiental estamos hablando del resguardo de bienes que son comunes de bienes que son de todos que no necesariamente afecta la salud a las personas y que el Estado tiene ciertos deberes de poderlos resguardar sí y es algo que nadie podría negarse como hoy día tenemos una justicia ambiental pero que está por decirlo de alguna manera bastante restringido su acceso primero porque tenemos tribunales que son macrozonales ¿cierto? y porque en general las presentaciones requieren de todo un procedimiento que muchas veces ciudadano común no al cual muchas veces ciudadano común no tiene acceso antes de darte la palabra Gonzalo quería es verdad que hubo poca explicación de por qué Chile no ha ratificado el acuerdo de Escazú pero sí hubo una explicación que tiene que ver con la cesión de soberanía a tribunales internacionales en un momento en que Chile se debatía a nivel internacional con Bolivia en relación con las aguas del Silala hay ahí una mezcla entre episodio político experiencia en relación con las resoluciones de tribunales internacionales que ya habíamos tenido con Perú en la frontera marítima que influyeron de alguna manera en esta mayor cautela diría yo por calificarla de alguna manera en ratificar este tratado que entre paréntesis no está desechado por completo y como tú bien decías Pablo efectivamente al igual como ocurrió con el convenio 169 ha tenido una ratificación dilatada yo ahí Gonzalo quería preguntarte a propósito de la nueva constitución cómo debiera relacionarse la norma constitucional con los tratados internacionales que fue un tema de discusión durante la vigencia de la constitución del 80 Sí, bueno ahí tenemos un tema que todo el derecho medioambiental que vivía bueno que la constitución del 80 en su origen fue muy innovadora también en el incoño en establecer ciertas garantías constitucionales pero claramente que hoy día son insuficientes o sea el desafío ambiental es gigantesco y decir una cosa sobre Escazúa no es la única vía ni la única forma de establecer participación ciudadana en un tratado determinado yo en ese sentido Juan Pablo también lo ha conocido mucho más que yo en ese aspecto el presidente se atreve el medioambiente él tiene una preocupación especial sobre el tema bueno se ha involucrado en proyectos medioambientales él personalmente cuando no era presidente entonces las razones yo creo van más quizás como tú decías el ambiente político del momento ciertas externalidades políticas que se podrían generar pero yo no reproduciría como la única opción de avanzar en materia medioambiental el tratado Escazúa también nosotros podemos establecer normas constitucionales que nos permitan ninguna sesión de soberanía ningún efecto colateral político no deseado y por lo tanto la nueva constitución nos da ese espacio ese espacio de poder perfeccionar y aumentar la protección medioambiental y la participación ciudadana que yo creo que en este tipo de materia es más sabia de lo que uno cree porque además muchas veces y esto hay experiencia siempre los grandes proyectos de inversión se plantean como la única solución posible y óptima no sé por ejemplo hacer una doble vida en tal lugar y después uno se da cuenta que en realidad existen otra alternativa que quizá aumentando un poco los costos de la inversión o bajándose en rentabilidad se pueda hacer distinto y esas soluciones alternativas generalmente se producen no en la discusión técnica sino en el enfrentamiento con la ciudadanía que obligan a las grandes inversiones a buscar alternativas distintas para poder realizar una determinada inversión por eso la participación ciudadana es tan importante porque ahí hay un freno o una segunda reflexión a las grandes inversiones que por la cantidad de recursos que implica y el poder económico que tiene solamente una confrontación en buen sentido con la ciudadanía es la que permite que se optimice desde el punto de vista medioambiental me parece estupendo mira te puedes crear un bloquee más encantado mi querido Pablo Adenier ex ministro de medioambiente estamos conversando sobre temas de fondo de lo que debería tener la nueva constitución y de cómo promover un desarrollo sostenible para el Chile del futuro vamos a la pausa y volvemos con conectados en agricultura estupendo mira antes que se nos vaya el tiempo mi recomendación yo dije que iba a recomendar libros por temática la semana pasada recomendamos libros de ajedrez esta semana vamos a recomendar libros de historia para entender este periodo de la historia algo que tú además has recalcado mucho en esta conversación Gonzalo como no olvidarnos de nuestro pasado y entender los procesos que además son de muy largo aliento y yo creo que un buen punto de partida para entender el momento histórico en que nos encontramos como humanidad en general y particularmente en lo que se refiere al poder a las formas de gobierno etcétera es la revolución francesa así que yo los invito a leer este libro de un autor francés que se llama Jean-Claude Mactin que es el último gran libro que se ha publicado en relación con la revolución francesa lo podemos mostrar en los caracteres no lo mostramos está en pantalla para que ustedes lo puedan ver ahí está también disponible en las librerías nacionales ahí está tiene 608 páginas es como decía Gonzalo un libro largo para leer en este mes de febrero que podemos complementar perfectamente con la lectura de la biografía de Napoleón que es el personaje que surge a partir de este episodio histórico inmediatamente después así que se van bien recomendados nuestros auditores para que tengan lectura para el verano ahí para la piscina ahora que hay que estar encerrado en cuarentena y muchísimas gracias don Gonzalo Arenas Odar ha sido un gran aporte para este programa y para el país en general esperamos que lo siga haciendo muchas gracias Giovanni por la invitación que te vaya muy bien en tu programa el programa yo soy un mero reemplacente muchas gracias Gonzalo y nosotros con los auditores de Conectados en Agricultura nos vemos mañana si Dios así lo quiere